Amar para conocer a Dios Dios es amor y solo por el camino del amor tú puedes conocer a Dios ¿Cómo podemos entonces amar a Dios si no lo conocemos? Pues efectivamente lo tiene cerca, ama a los que tiene cerca Ya decía Jesús, ama a Dios pero ama a tu prójimo como a ti mismo Para llegar a amar a Dios debemos simplemente subir los escalones del segundo Y solamente a través del amor a tu prójimo llegaremos a conocer a Dios Dios que es amor Por eso el que ama conoce a Dios, el que no ama desconoce completamente a Dios Porque Dios, Dios es amor El amor de Dios no es un amor de telenovela Y por eso hoy te pido que amemos a Dios porque solamente en Él encontraremos el amor sólido El amor fuerte, el amor eterno que se manifiesta siempre, todos los días Por eso ama para que empieces a conocer a Dios